Hola a todos, muy buenas tardes, estamos muy contentos de estar como siempre todos los sábados por la pantalla de Canal 7 para todos los santiagueños. Hola Anto, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bienvenidos a todos una vez más a Portal UNCE. Hoy vamos a tener un programa súper interesante y vamos a conocerlo aquí en los adelantos. Comenzamos con un especial. Una egresada de la Facultad de Ciencias Forestales nos cuenta sobre el tema de su tesina de grado. Nos visitan para la nota en nuestros estudios integrantes del voluntariado de adultos mayores. Ellos nos contarán sobre las diferentes actividades que realizan. En postales santiagueñas, la segunda parte del barrio Belgrano. Esta vez el Colegio Santo Tomás de Aquino, su historia en el relato de Juan Carlos Reyes. Y tal como te mencionamos en los adelantos, vamos a conocer ahora una investigación de una egresada de la Facultad de Ciencias Forestales. Ella es Florencia del Collo, ha hecho una investigación interesante sobre uno de los barrios de aquí de la capital santiagueña. Justamente un estudio ecológico muy interesante por esta temporada de calor que se viene con el verano aquí en Santiago del Estero. Vamos a conocer ahora entonces en este especial la investigación de Florencia del Collo sobre el barrio San Germés. Florencia, contame. ¿Cómo surgió la idea de abordar esta temática, lo que se convirtió el día de mañana cuando empezaste a estudiar en tu tesina de trabajo final? Bien, el proyecto ha surgido debido a esto de que siempre vemos que Santiago del Estero está en la cabeza del ranking nacional con las altas temperaturas en verano. Y debido también a la magnitud de crecimiento urbano que ha experimentado en los últimos años. Hemos notado que no coincidía este crecimiento con la necesaria cobertura vegetal. Exactamente. Eso habla un poco de las condiciones a las cuales nos enfrentamos en una provincia que por ahí en algunos casos en las zonas urbanas escasea, digamos, estos espacios verdes. ¿Vos has notado esto cuando has empezado a trabajar, cuando has empezado a investigar? Sí. Nuestra hipótesis de trabajo ha sido el ver si es que ese crecimiento urbano ha expandido lo que se llama la isla de calor. Ha ido acompañado, sí, el crecimiento urbano ha ido acompañado con la expansión de la isla de calor. Al hablar de islas de calor nos referimos a temperaturas en las zonas urbanas más altas que sus alrededores. Son imágenes satelitales las que te han llevado a corroborar estos datos de los que hablamos, ¿no? Sí. El trabajo se ha realizado a través de una exploración de imágenes satelitales a partir del año 1987 hasta el 2011, las cuales lo hemos obtenido del satélite Landsat 5. Contame cómo fue el trabajo de campo en esta investigación a la hora de ir a trabajar, ¿cómo fue que abordaste este tema? Bueno, además de estar en el laboratorio realizando el procesamiento de esas imágenes satelitales, hemos usado diferentes herramientas, termómetros. Aquí tenemos un termómetro infrarrojo a láser con el cual hemos medido la temperatura directamente de los materiales a la sombra y al sol, como por ejemplo metales, pavimentos, tierra. Todo lo que encontramos en la ciudad. Todo lo que encontramos, comparar la temperatura a la sombra y bajo el sol. Bajo el sol. Y cuando has encontrado unos determinados resultados, ¿te has encontrado con datos que esperabas encontrar? ¿Te has sorprendido? ¿Cómo fue esa sensación de encontrarte ya con algo concreto? Sí, la verdad que los resultados, tanto los datos de temperaturas numéricos como las imágenes satelitales, nos han sorprendido el hecho de ver eso que sentimos día a día en los días de más calor de verano, verlo plasmado y a gran escala en un mapa con colores, con diferentes tonalidades. Flor, y hablando de casos particulares aquí en Santiago del Estero, ¿qué podemos nombrar que hayan formado parte de este proyecto de investigación? Aquí uno de los puntos que hemos medido con este termómetro a láser ha sido un sector sur de la ciudad, la zona de la independencia, para ver la temperatura de ciertos objetos como metal, postes de luz, el pavimento y la tierra bajo la sombra de los árboles y directamente expuestos al sol. Y bueno, aquí se ve en la imagen, hemos tenido valores, por ejemplo, del metal de 42 grados centígrados en el sol, 35 en la sombra, el pavimento ha llegado a 29 grados centígrados bajo la sombra de un árbol y a 46 grados centígrados expuesto directamente al sol. Y Flor, te pregunto sobre tu trabajo de investigación, porque uno empieza elaborando unas hipótesis como si fueran unas respuestas, unas posibles respuestas a un problema, a una incógnita que surge en este, digamos, proceso de investigación. ¿Se han cumplido esas hipótesis tal cual como las habías planteado o ha habido algunos cambios? Nosotros queríamos corroborar si el crecimiento urbano había expandido lo que, esto que hemos llamado las islas de calor y de hecho que han sido una, digamos, de las fuertes conclusiones del trabajo de que la mancha urbana, la trama de la mancha urbana condice con lo que es la isla de calor. Obviamente que tenemos sectores más fuertes en lo que es esa trama urbana, que es uno, digamos, de los puntos más fuertes del trabajo, el sector del barrio San Germain, sector suroeste de la provincia, de la ciudad capital. Este, bueno, y en ese sector hemos detectado que ha sido uno de los puntos más calientes de la ciudad, seguido después de la zona céntrica, que también tenemos mucha concentración de edificios, calles, pero este sector del suroeste de estos nuevos barrios ha sido el punto más grande y fuerte de mayor temperatura. Flor, ¿por qué dentro de tu trabajo has detectado a este barrio de la ciudad capital como uno de los temas a tomar en cuenta dentro de tu investigación? Bueno, ese, digamos, ese sector ha sido el que mayor temperatura ha presentado, la mayor isla de calor de la ciudad capital, porque al ser un barrio nuevo no cuenta con la vegetación necesaria que debería tener un barrio. Aquí la ordenanza de arbolado urbano exige la implantación del arbolado, las empresas pagan a la municipalidad un canon por dos árboles por casa, y después la municipalidad es la encargada en implantar esos árboles, implantarlos. Y aquí hay un desfasaje entre lo que la gente ya se entrega en las casas y la gente va a habitar los barrios con la implantación de esos árboles. Una vez que la gente ya está habitando, recién se realiza la correspondiente plantación de esos árboles. ¿Cómo se podría solucionar este problema tomando en cuenta las especies nativas que nos provee aquí el ambiente y que son, digamos, eficaces y son también a la vez necesarias para saldar esta situación del arbolado urbano? Bueno, una de las recomendaciones de nuestro trabajo es esto, no solo, digamos, crear nuevos espacios verdes, sino también ampliar los que tenemos y cuidar lo que tenemos, que eso ahí, más allá de que haya un desfasaje entre la municipalidad y la entrega de los nuevos barrios, ya nos compete a cada ciudadano el hecho de, si es que no tenemos, plantar nosotros. Forma parte también de lo que es el arbolado urbano los jardines de las casas de cada uno, las veredas. Entonces, si es que no está, nosotros plantar y cuidar lo que plantemos. Cuidar y preservar lo que ya se tiene también. Y siempre tenemos que tratar de que estos sean árboles nativos, preferentemente algarrobos, tusca, tala, u otros árboles con una copa mayor. No vamos a comparar estos árboles nativos con las palmeras, por ejemplo, que se han puesto muy de moda en la ciudad capital. Si hablamos de recomendaciones, también hay que hablar de las normas a nivel mundial, ¿no? ¿Cuáles son los casos de recomendaciones que vos conozcas? Bueno, la Organización Mundial de la Salud recomienda de 10 a 15 metros cuadrados de superficie verde por habitante. Y un dato que tenemos de la provincia de Buenos Aires es que cuenta con 2,9 metros cuadrados por habitante. O sea, es muy bajo de las recomendaciones. Curitiba, por ejemplo, en Brasil es una de las ciudades de Sudamérica que tiene más de lo que recomiendan. Cuenta con 52 metros cuadrados de superficie verde por habitante. Como para nombrar un ejemplo cercano. Como para nombrar un ejemplo, sí. Más o menos cercano. Para ver de cuán bajo estamos nosotros en lo que se recomienda. Bueno, Flor, te quiero agradecer por esta entrevista que la verdad nos has brindado una información muy importante. Sobre todo para una provincia que requiere de la investigación y el abordaje de estos temas. Y bueno, felicitarse por tu trabajo y a seguir adelante incentivándote a que sigas con esta clase de investigación. Bueno, muchísimas gracias a usted. No, por favor, gracias a vos. Mientras entramos un ratito a la página de Portal UNCE, nos vamos un corte y enseguida seguimos con mucho más de este programa.